En el balance de este jueves, el Ministerio de Salud informó sobre los cambios en el plan Paso a Paso. En la región del Maule, Sagrada Familia. En la región del Bío Bío, la comuna de Santa Juana. Avanzan de cuarentena a transición. En la región del Maule, la comuna de Talca. En la región del Bío Bío, Curanilagüe, Arauco y Lebu. En la región de los Ríos, la comuna de La Unión. En la región de los Lagos, las comunas de Yanquihue, Frutillar, Purranque y Chonche. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las cinco de la mañana. En la región de O'Higgins, la comuna de Rengo. En la región del Bío Bío, la comuna de Los Ángeles. En la región de la Araucanía, la comuna de Ilumaco. Retroceden a transición. En la región metropolitana, la comuna de Padre Hurtado y San José de Maipo. En la región de Coquimbo, la comuna de Canela. En la región de Valparaíso, las comunas de Catemu, San Antonio y Quintero. En la región de la Araucanía, la comuna de Freire. Retroceden a preparación en la región metropolitana, la comuna de San Pedro. Avance de Talca, capital regional, que ha visto disminuir considerablemente tanto los contagios nuevos como los activos. Queremos destacar que a partir de este lunes, 22 de febrero, pasan a fase 2, perdón, pasa a fase 2 de fase 1 la ciudad de Talca y a fase 3 la ciudad de Sagrada Familia. Queremos destacar que esto implica mayor responsabilidad. El poder avanzar de fase significa que han tenido efectos positivos cada una de las medidas que se han adoptado desde la autoridad sanitaria. También agradecer a la ciudadanía que ha respetado y ha dado respuesta a cada una de estas medidas. Y también a las fuerzas de orden público y seguridad, el ejército y carabineros que han estado apoyando la fiscalización de cada una de estas fases. Desde La Moneda se entregaron las cifras diarias de la pandemia en el país. La situación en nuestro país, de acuerdo a los datos reportados, es la siguiente. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 788.142 personas, de las cuales 21.636 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 746.314 personas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud de EIS, debemos lamentar el fallecimiento de 139 chilenos. Con lo cual, la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a los 19.798 personas, es lo que va de esta pandemia. La información de la región y su evolución fue entregada por la Autoridad Sanitaria. La región, hasta el día de hoy, lleva a 42.531 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Durante las últimas 24 horas se sumaron 300 personas, de las cuales 65 pertenecen a la Comuna de Talca, 51 a Linares, 20 a San Clemente, 20 a Constitución, 19 a Curicó, 16 a Molina, 14 a San Javier, 13 a Longaví, 12 a Hierbas Buenas, 10 a la Comuna de Maule, 9 a Río Claro, 6 a Villalegre, 5 a Gualañé, 5 a Colbún, 5 a Alicantén, 4 de la Comuna de Curepto, 4 de la Comuna de Teno, 4 de Parral, 4 de Cauquienes, 3 de Bichuquén, 3 de Rauco, 2 de San Rafael, 2 de Pelarco, 1 de Romeral, 1 de Pencaue, 1 de Chanco y una persona de la Comuna de Retiro. De las 300 personas que fueron diagnosticadas durante las últimas 24 horas, 109 corresponden a casos asintomáticos. Con un nuevo récord de casos nuevos, 51, Linares llegó a la cantidad de casos activos más alta desde que se entrega este dato, con 191 personas en fase de contagiantes. Las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 77% de su capacidad. Tanto los casos activos como la ocupación de residencias varía diariamente. En el presente reporte se informan 795 fallecidos totales para el Maule, sumando 7 víctimas fatales en el reporte de hoy.